Extrañamos los pasos, las risas y las voces de cada uno, los rostros, las sonrisas, las miradas. Aprender, enseñar y crecer juntos, en el mismo lugar. Extrañamos los encuentros, los abrazos, los amigos. A pesar de que nuestro espacio está vacío, el espíritu y el trabajo continúan. No importa dónde estemos, todos somos parte de esta comunidad en la que todos y cada uno de nosotros nos llenamos de vida y dinamismo, desde casa, con las clases compartidas y los encuentros virtuales. La situación actual nos está dejando innumerables y valiosos aprendizajes. Nos ha dado la oportunidad de conocernos y construirnos en la distancia, de ser creativos y redefinirnos, resaltando nuestra capacidad de afrontar la adversidad con una actitud positiva, avanzando en el reto de construir una nueva realidad, más sustentable, sana y justa. En medio de las incertidumbres y el sabernos vulnerables, revaloramos y agradecemos el tiempo que hemos caminado juntos y los esfuerzos que se convierten en certezas para el futuro. Somos lo que sean nuestras ideas y sueños de responder a las necesidades de la sociedad. Es por ello que cada día nos entregamos a pensar, estudiar, enseñar y buscar mejores caminos. Desde donde estamos, construimos sueños, transformamos espacios e imaginamos sin límites. Juntos con nuestras esperanzas y anhelos, somos una comunidad de vida. Somos ASARC.